Yo creo que todo mundo tiene el derecho a tener una vivienda digna y son familias que merecen tener un hogar y yo voy a defender su derecho y voy a luchar para que ellos tengan su techo digno como se merece y los voy a apoyar el gobierno del estado.